Hola, espero que estén muy bien, yo soy Mireia y en el video de hoy haremos un sombrero de bruja. Vamos a usar fieltro negro, fieltro naranja, foamy diamantado, tijeras y silicón. Todos estos materiales los puedes encontrar en Fantasías Miguel. Vamos a poner una regla en una de las esquinas del fieltro y marcaremos puntos cada 30 centímetros. Luego uniremos estos puntos en una línea. Tomaremos esta línea como base y vamos a marcar puntos dejando pasar 4 centímetros. Y uniremos estos puntos en una línea. En este espacio vamos a marcar triángulos. Vamos a recortar nuestra pieza, nos va a quedar así. Y luego recortaremos los triángulos uno sí y uno no. Vamos a poner silicón en una de las orillas y lo pegaremos al otro extremo de esta forma. Con un compás mediremos 15 centímetros y haremos un círculo. Puedes hacerlo con un marcador para seguir mejor la línea. Y lo vamos a recortar. Ahora marcaremos en el compás 7 centímetros y haremos un círculo adentro. Este también lo vamos a recortar. Vamos a acomodar nuestra primera pieza doblando los triángulos hacia afuera. Y luego pondremos la otra pieza. En los triángulos vamos a agregar silicón para fijarlo. Y ya tendremos nuestro sombrero base. Ahora lo decoraremos. Vamos a poner la regla en uno de los extremos en fieltro naranja y haremos puntos cada 30 centímetros. Vamos a hacer una pieza parecida a la primera. Ahora marcaremos puntos cada 26 centímetros. Y lo vamos a recortar. Lo que usaremos es la tira que queda. Ahora cortaremos un rectángulo de 4 por 5 centímetros. Y vamos a hacer un margen de medio centímetro. Vamos a marcar una línea en el centro. Y luego haremos un margen de medio centímetro de los otros lados. Nos va a quedar así. Ahora tomaremos como base la línea del centro y vamos a marcar medio centímetro de cada lado. Vamos a recortar estos espacios. Vamos a pasar la pieza de fieltro por la pieza de pomi. Y esto lo vamos a acomodar en el sombrero para darnos una idea de cómo va a quedar. Luego lo fijaremos con silicón. Esperaremos a que seque. Y ya estará listo. Espero que te haya gustado esta idea. Cuéntame en los comentarios qué otros temas te gustaría ver. Comparte estos tutoriales con tus amigos. Suscríbete a este canal y nos vemos en el próximo video.